Bueno, este espacio me parece importante en primer término porque podemos estar representadas todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones y por otro lado compartir esto con otros sectores de la comunidad, ya que es una feria forestal donde hay otros grupos que están interesados en ciertas temáticas, problemáticas que si bien nosotros la abordamos es más indirectamente por ahí lo social se ve más de esa manera que la aplicación digamos directa de esas cuestiones. Y también porque crea un ámbito de sociabilidad entre propios colegas, en este caso directores de carreras de posgrado que por ahí están también viniendo a este lugar, los distintos administrativos o como secretarios o docentes que también están involucrados y de hecho una masa de estudiantes que por ahí se ve convocada no solamente para elegir una carrera de posgrado sino también para hacer un seguimiento de cuáles son las que tenemos en oferta.